¡Ey! Muy bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en Spooky House of Jumpscares. Pero bueno, para quien no haya jugado este juego, pues básicamente somos un personaje que, bueno, se basa en que un personaje entra a una mansión, y dentro de la mansión, a ver, bueno, hay que llegar creo que al piso 1000, si no estoy mal, y bueno, a escapar de la mansión en sí, ¿ok? Hoy vamos a jugarnos 100 pisos, por lo menos, vamos a ver qué trae el juego, y chicos, antes de comenzar también les quería decir que me enteré, por ahí me contó un pajarito, que menos del 50% del que ven mis videos no está suscrito, así que si no está suscrito, suscríbete ahora mismo, acá abajito va a estar el botón, y por favor chicos, no olviden activar también la campanita, darle like, y por favor chicos, comenten, porque me encanta que ustedes comenten y les pongan que les pareció el juego, que si les gusta esto del especial de terror, etc. Pero bueno, comencemos. Presiona Enter, a ver. A ver, moverte, WSD, o arrow case, look, mouse, ok, prefiero ir con el mouse, activar, e, enter, espacio, shift, usar arma, left, y prevé, simple, simple. Hola, soy Spooky, tu juego está corriendo a 30 FPS, pero no me lo tienes que estar diciendo hasta el rato, ok? Pero, eh, bueno, ok, room 1, ah, tengo estamina, bueno, hay vida, room 2, que voy a llegar a la room 100, en fin, en la mesa, no hay nada en la mesa, muy bien, yo creo que cada 100 room, ay, hijo de... Me cago en ti, eh, pinche tronco, oigan, si me asusté, eh, Dios mío, ¿me enseñan más que va a asustar un tronco? Estoy muy mal, eh, ay, Dios, este juego, este juego me va a terminar, me va a terminar matando, eh, se los digo ya. No me pasillo, para, ay, que asustado. Me cago en ti, esqueletito, eh, aunque seas adorable. Voy para adelante, me vale una de las otras puertas, vamos. No, Dios, es que esas, esas celdas, no sé si me que van a aparecer algo ahí, estoy más que seguro, vamos. Porque ya no aparezca nada más, que ya me vi un susto con un tronco y un esqueleto feliz. ¡Uy! Me voy a matar, eh, tronco. Ah, me olvidé de darle la S. Bueno, ya no me asustaste, pero me dio una especie de escalofrío, tu tontería. Voy a llegar... Uy, te estoy escuchando cada vez más. Voy a llegar a la, por lo menos a la 100, ¿ok? Y si veo que ya no puedo más, me voy hasta la 50. Esos cuadros me dan miedo. Pero chicos, por favor, dejen su like, para que deje de sufrir. A ver, una más p***a. ¿En serio, tronco? ¿En serio? ¿Tronco del diablo? Abajo en los comentarios pongan hashtag tronco del diablo. No sé si llegar a la runcia. No, por favor, no me metas ahí. ¡No! Chingada madre. Mira, acabo de pisar el moco. ¿Qué me está siguiendo? Dios mío. El moco, asesino, güey. Ni idea si me está siguiendo algo o no, pero no quiero ver igual. El moco, güey, corre. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? 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 Dios, es horrible. Es un moco. Espera, espera, espera. Ahora. ¡Au, no! Me dio. Pensaba que no me iba a dar. Me cago en ti. No, se me acaba la estamina. Me viene el moco. ¡Au! No, 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 no. ¡Au! ¡Au! ¡No, déjame! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Ah, ah, ah! No, me voy a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Quítate! Me va a matar. No, no quiero morir. ¡Viene, se me está culando la vida, se me está culando la vida. No, es que me atrapa una vez más y estoy muerto. Corre, 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 corre. No, el moco. ¡Déjame pasar! ¿A qué habitación voy? 69. ¡Tiqui, pute! Bueno, es que no puedo saltar. Ya, vamos. No, el moco. Dios, no. No, en serio, tengo que pasar ahora hasta la habitación. Enciende, persiguida por el moco. ¿Cómo perseguido? ¿Por qué acabo de ser perseguido? Automáticamente me vino a la cabeza que mi personaje es mujer. O sea, mi personaje del juego. Pero ni idea si es mujer o no así. No, el moco. El moco viene. El moco. No, güey. No, en serio, estoy... No, hombre, no. ¿En serio? No, no. No, me va a brillar. Te he comido. ¡Oh! ¡Qué asusto! ¡Vámonos aquí! 76. No, izquierda, izquierda. Siempre izquierda, 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 izquierda. No. 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 No, 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 no. 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 Está atrás mío. Está atrás mío. No puedo correr más. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ya. No. 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 Me va a matar. Me va a atrapar. 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 Pasa, pasa, pasa la habitación. Vamos, tengo que llegar a la 100. Tengo que llegar a la número 100. Vamos Encima me pareció un mini pulpo extraño Aunque ya no se suena la música De tensión Pero no me voy a fear, yo me voy para adelante hasta la habitación número 100 Ok chicos, si llego a la habitación número 100 No hombre, no Chicos, si llego a la habitación número 100 Dejen su like Ok, era un puzzle Era un puzzle de sonidos Y lo acerté a la primera No Al frente, se puso a llover justo O sea que está Izquierda, uff, ya Ya, o sea, ya hasta el universo O sea, hasta mi patio está Ya diciendo que voy a perder, o sea, vamos Este monstruo me quitó mucha vida Estuvo a punto de morir, pero bueno Resistí como un campeón Como un champion que el champion que soy Se puso a llover muy duro, creo que El juego mismo tiene ganas de que sufra hoy Vamos, habitación número 100 Ya quiero terminar esto Ya Es un martirio Encima Encima tengo miedo que me vuelva a seguir el moco Pinche moco asesino Bueno, pero ya no me han aparecido los monstruitos Así que No me quejo Ay, Dios No, 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 no 92, vamos, vamos, vamos La siguiente, la siguiente izquierda Siempre a la izquierda Porque la derecha vale caca Como dirían mi Como dirían los buenos chilenos El que aquí un solito pa Chile Vale callamba Vale mucha callamba Irán Pablo ¿Por qué seguiste la derecha? Porque subí en vez Porque eso no así No, no No está siguiendo el moco de nuevo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya Ay, moquito, moquito, moquito A ver Fuerte y fuera de aquí ¡Ay! Oh, man Ya me estaba calmando Porque fue en la habitación 98 Y me faltan dos para llegar ¡Ay! Falta una para llegar Y me Junto me salta un jumpscare Me va a saltar otro Me va a saltar otro No, ya Uf, ya ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Tú qué pendeja? Voy a guardar Dios Vamos a verte aquí ¿Encontraron qué? ¿Encontraron qué? ¿Encontraron qué? ¿Encontraron qué? Bueno ¡Ah! Bueno Pero bueno chicos Hoy os vemos en este video de Spooky House of Jams ¿Quiénes saben chicos Antes de que se acabe el video Por favor dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y síganme en mis redes sociales Twitter y Facebook Por si quieren enviarme algo O escribirme O cualquier cosa Pueden hacerlo por ahí ¿Quiénes chicos Ponganme acá en los comentarios Si quieren que juegue algún otro juego de terror En esta semana Ya les digo que puedo subir Hasta dos videos al día Que así ustedes lo quieren Así que pónganme acá en los comentarios No hay ningún problema Los quiero mucho Y comencemos con los saluditos Y tu pinche gato muere ¿Ok? Sube No hay ningún flow band O D D D D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!